La política de los ministros de los pueblos indígenas y del gobierno federal debe ser centrada en la regularización fundiaria, respetando los modos de vida de cada pueblo. Nos encontramos en Fortaleza, el estado de Ceará, en el nordeste de Brasil. Y tenemos la posibilidad de una visita de lujo. Vamos a hablar con Ceisa Pitagüari, secretaria socioambiental y territorial del Ministerio de los Pueblos Indígenas en Brasil. Muchas gracias por estar en Claxo TV y por estar aquí. Gracias, yo que agradezco. Ceisa, ¿cuál es la lucha de los pueblos indígenas? ¿Y en qué momento nos encontramos después de un gobierno que persiguió, que abandonó y que se metió en lo más profundo de la lógica neoliberal? ¿En qué situación quedaron los pueblos indígenas después de los años del gobierno de Bolsonaro? A lucha de los pueblos indígenas en Brasil todavía permanece como central a regularización fundiaria de sus territorios. Esta regularización tiene varios pasos. Ela empieza a partir de un relatario de identificación producido por la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas hasta el punto de homologación que es la assinatura por el presidente de la República. Entonces, esto aún es un gran gargalo en Brasil y aún es el tema central de la lucha organizada por los pueblos indígenas. Claro que podemos analizar, en estos seis primeros meses del gobierno del presidente Lula, un avance en cuanto a esta regularización fundiaria que en abril tuvimos la homologación, o sea, la assinatura de seis terras indígenas y constituido más algunos grupos de trabajo para identificación. Si miramos a seis años atrás, y yo no cuento cuatro años del gobierno Bolsonaro, yo coloco más dos años del gobierno Temer, después del golpe de la presidenta Dilma, nosotros podemos classificar esto como un gran avance. Seis terras es un gran avance. Ya que en este periodo no tuvimos ninguna regularización, no tuvimos ninguna ación para los territorios indígenas, por lo contrario, nosotros tuvimos un esgotamiento total de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas, con ausencia de servidores, con orzamento reduzido y en el gobierno del ex presidente Bolsonaro, nosotros tuvimos una paralización total. Él cumplió su promesa de campaña, que era no regularizar ninguna tierra indígena en el país, ningún milímetro de tierra indígena. Y junto a eso, él extinguió todos los comités, conselhos de participación social y apareló las coordenaciones regionales de la FUNAI. La FUNAI tiene una presidencia, una sede central, y tiene 38 coordenaciones regionales espalhadas en el país y también coordenaciones técnicas que son locales. Y ahí él apareló con militares para paralizar realmente cualquier ación que viese a ser desenvolvida por los servidores de carreira de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, el escenario que la nueva presidenta, Joaquín Wapichana, recibeu, es un escenario de tierra arrasada. Servidores desestimulados, muchos de ellos pidieron para salir de la fundación del órgano, algunos de ellos están aduecidos, otros morreran. Entonces, esta paralización de la FUNAI afecta directamente los territorios indígenas, visto que la FUNAI es el órgano que ejecuta la política indígena. Entonces, en este momento podemos clasificar como avance la recomposición de la FUNAI, ahora con un concurso, podemos elencar como avance la creación del inédito Ministro de Pueblos Indígenas y la recomposición de los consejos de participación social. Ceisa, ¿qué pasó con el agronegócio en tiempos de Bolsonaro y cómo afecta eso? ¿Qué pasó con las comunidades indígenas en el cuidado de sus tierras? Nosotros tuvimos un incentivo directo por parte del ex presidente al agronegócio, a exploração de los territorios indígenas de madera, de mineração. Nosotros tuvimos, en el começo del año, estampado en todos los jornais y para fuera del país, la crisis humanitaria que el pueblo Yanomami, en Roraima, está viviendo. Pero esto fue incentivado por este gobierno. Él hizo una reunión con garimpeos al lado de la tierra indígena. Él ressuscitó el llamado PL de la muerte y abre las tierras indígenas para este tipo de actividad. Y hoy nosotros sufrimos consecuencias porque tuvimos un avance más que triplicó la entrada de garimpeos en la tierra indígena, especificamente en Yanomami. Hay 20 mil garimpeos, hay mucha gente dentro del territorio. Y ahí nos encontramos con esta situación que hoy está ahí, que todo el mundo conoce. Yanomami va para el mundo por una crisis humanitaria. Pero esto fue incentivado. Era un programa de gobierno. Abrir las tierras indígenas para la soja, para la plantación de monocultura, para la retirada de madera y para la mineração. Seiza, si el plan de gobierno de Bolsonaro era incentivar el agronegócio, el plan de gobierno de Lula, ¿cuál es? Con respecto a los pueblos indígenas. Eso, el plan de gobierno empieza a partir de la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas. Es trabajar la gestión de los territorios indígenas a partir de la óptica, a partir del modo de vida de sus pueblos indígenas, respetando ahí su tiempo de construcción, respetando ahí sus modos de vida. Claro que vamos nos deparar aún con indígenas que aceptaron la propuesta de Bolsonaro de recibir tratores, de abrir grandes campos de soja. Eso a gente va encontrar. Hay pueblos que están haciendo eso. Pero eso no puede ser la política del gobierno federal. Eso no puede ser la política del Ministerio de los Pueblos Indígenas. La política del Ministerio de los Pueblos Indígenas y del gobierno federal debe ser centrada en la regularización fundiaria, respetando los modos de vida de cada pueblo. Seiza, ¿cuál es la importancia de los pueblos indígenas en el cuidado del medio ambiente y la floresta en general? Los pueblos indígenas no se perceben solos en la naturaleza. Son parte de la naturaleza. Es un elemento, así como la agua, así como las matas, así como la tierra. Entonces, eso forma los pueblos indígenas aquí en Brasil. Entonces, la preocupación es constante. Si nos pegamos los datos, la nuestra ministra siempre coloca. Somos 5% de la población más responsable por 80% de la biodiversidad. Entonces, es mucha cosa que estamos protegiendo. Y eso tiene que ser valorizado. ¿Y cómo sufren la crisis medioambiental, la destrucción del medio ambiente? Porque sus territorios son arrasados y aparte de la necesidad de migrar a otros lugares, en algunos casos, es la pérdida concreta de espacio de floresta, de una cantidad de cuestiones. ¿Cómo sufren los pueblos indígenas el cambio climático que genera alguna de estas cuestiones? Las mudancias climáticas están en el centro del debate. Y la visión de los pueblos indígenas, de cómo se debe tratar la naturaleza, de cómo se debe perceber estos sinais, están siendo vistos ahora, por los gobiernos y por la presión internacional. Entonces, el gobierno brasileño también sufrió esta presión internacional y está traziendo este conocimiento de la floresta, este conocimiento del ambiente, de los pueblos indígenas para el tema central. Tanto que va a haber, va a acontecer ahora la cúpula de los países amazónicos en Belén. El presidente Lula ya anunció la COP30 en Brasil, en Belén. Entonces, esta preocupación central en torno de las mudancias climáticas. Y si se percebe que si las únicas reservas verdes que guardan toda la biodiversidad se extinguieron y se fueron destruidas, no solo acaban con los pueblos indígenas, sino también con todo el planeta. Seiza, si puedes contarnos un poco de tu historia, de tu comunidad, de dónde vienes y cómo fue que llegaste a estar en un cargo tan importante de representación, no solo de tu pueblo, sino de muchos pueblos indígenas. Yo soy Ceisa Pitaguari, soy aquí del estado de Ceará. Mi pueblo está localizado aquí próximo, en la región metropolitana de Fortaleza, en el municipio de Maracaná o Ipacatuba. Mezco la militancia en un movimiento indígena a partir de la construcción de territorio, de la reconstrucción política del pueblo, de la regularización fundiaria. Entonces, comencé participando de las reuniones, organizando los debates. Y el gran momento en que me decidí, y es esto que voy a continuar haciendo, organizar mi pueblo, conversar con los más velos, fue participar de la marcha de los llamados 500 años en la Bahía, en el sur de la Bahía. El gobierno brasileño, en la época, Fernando Henrique, organizaba una fiesta en conjunto con el gobierno portugués, para comemorar los 500 años de descubrimiento del Brasil. Y el movimiento indígena, junto con el movimiento indígena, negro y popular, organizó la marcha de los otros 500. Entonces, partimos de las delegaciones indígenas de todo el Brasil, nos encontramos en Salvador, hicimos un gran ato y descemos para el sur de la Bahía, para el lugar donde los portugués invadieron el Brasil. Y la hicimos el nuestro protesto. Entonces, fue un momento muy difícil, en que el gobierno nos recibió con mucha bomba de gas, con muchos tiros. Fue muy difícil en aquel momento, pero en aquel día decidí que voy a continuar a trilhar este camino. Entonces, pasé por diversas organizaciones indígenas, representando el movimiento indígena, y este año, recibí un convite de la Administración de Negocios de Jajera, para compor, junto con ella, el Ministerio de Puebles Indígenas. Seiza, ¿qué significan los movimientos de mujeres en el interior de los pueblos indígenas? Entendiendo que la movilización de los movimientos de mujeres, de los feminismos en toda nuestra América, está siendo muy importante para transformar muchas cuestiones muy centrales. ¿Qué sucede a la interna de los pueblos indígenas con los movimientos de mujeres y feministas? El movimiento indígena, en Brasil, si miramos, para fuera fue muy masculino. Las representaciones de caciques y pagés y lideranzas, para salir del territorio, para representar su pueblo en instancias, siempre fueron los hombres. Pero todo el trabajo en la aldea, en la tierra indígena, de enseñanza de la lengua, de enseñanza de los costumbos, de preparación de rochas, de preparación de fiestas y comidas, son las mujeres. Las mujeres son las guardiñas del conocimiento en los territorios. A partir de ahí, a partir de ahí, las organizaciones, las mujeres comenzan a debatir por qué yo participo en el territorio y no participo fuera del territorio. Las primeras organizaciones de mujeres a surgir en Brasil. Hoy, tenemos un movimiento muy grande llamado Articulação Nacional de las Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad. Es eso, es capitaneado por la ministra Sónia Guajajara, que pega diversas mujeres de diversos territorios y estados, sin ser preso. O sea, solo va participar porque está representando una organización. No, son mujeres libres, con varios conocimientos. Son mujeres terra, son mujeres sementes, de la idea de reflorestar mentes, de estar plantando más mujeres y traiendo más mujeres para la luta. Entonces, un movimiento muy bonito, muy agregador. Y esa preocupación de una guerrera con la otra, de ayudar, de ayuda mutua. Coisa que a gente no percebe en otros movimientos, pero tiene ese movimiento, esa preocupación de las mujeres indígenas. Seiza, ¿cómo se dialoga, si es que se dialoga, se habla, con gente que discrimina, que no reconoce el cambio climático, que piensa que la destrucción del otro es una vía válida para construir política? ¿Se puede dialogar? ¿Cómo se construye en un país que tiene una división muy grande en la visión del mundo? A partir de la conscientización y la educación. Creo que la educación es muy importante, y para los pueblos indígenas más aún. La abertura de las universidades para los pueblos indígenas estando tanto estudando como colocando su conocimiento ancestral, su conocimiento tradicional, es muy importante para formar esas nuevas generaciones. Las mídias digitales también veo como un potencial muy rico. Y nuestra juventud ya percebió ese espacio y está allí también, presentando contenido, mostrando su pueblo, mostrando lo que está sucediendo. Entonces, eso se va formando. Pero creo que todo se pasa a partir de la educación. Es nuestra educación que tenemos en los territorios, de conversar, de hacer reuniones, sentar, conversar con los más viejos, respetando la diferencia, respetando el conocimiento de cada uno. Como traer ese conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Y las universidades tienen un papel muy importante para eso. Tienen que abrir el espacio para los pueblos indígenas, pero también tienen que dar condiciones para esos pueblos indígenas quedarse allí. Porque muchos entran y vuelan. Porque la universidad no entendió aún ese pensamiento de los indígenas. Pero esta abertura ya consideramos muy significativa. Seiza, muchas gracias. Gracias por el tiempo, pero sobre todo por los conocimientos para ayudar a abrir mentes y entender que el mundo es mucho más complejo que lo que a veces muestran algunos medios de comunicación. Gracias. Lo que agradezco y, como dice nuestra ministra, nunca más un Brasil sin nosotros. Gracias, Seiza. Un placer. Un placer.